Vengo de carretear, que grito las cifras de la mente ¿Qué cosa vi? Lo que hay en mí, cataculto todo lo que amarra Por eso hoy, todo es mucho mejor Y se va, y la cabezo en el cielo, todo es mucho mejor Vengo de carretear, que grito las cifras de la mente Dejo salir lo que hay en mí, cataculto todo lo que amarra Por eso hoy, todo es mucho mejor Y se va, y la cabezo en el cielo, todo es mucho mejor ¡Gracias!